Música 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 y hasta que se quede, vengo a ver en esta luna. ¡Ay, que voy a ver en esta luna! ¡Es otra vez en esta luna! ¡Ay, me conviene de la paz! ¡Ay, me conviene de la paz! ¡Esta cero por el que camine, fue una vida profunda! ¡Esta cero por el que camine, fue una vida profunda! ¡Ay, me conviene de la paz! ¡La paz con uno, mi foco, si! ¡Sú, te la veneno y a vos piás! ¡Esta cero por el que camine, fue una vida profunda! ¡Debo montar a ver si se va a ver! ¡Esta cero por el que camine y fue una vida profunda! ¡Esta cero por el que camine, fue una vida profunda! ¡Esta cero por el que camine, fue una vida profunda! ¡Uff! Es un cuerpo de un corazón y me encuentro en la tumbulsa Ah... es un estruendo de amor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Decí! 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 ¡Ahhh! ¡Soy un brillante de que eres! ¡Decí! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!